En un mes, Coahuila perdió 5.545 empleos formales y Durango 748. En el país, fueron 130.593, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Luis Alfredo Medina López, coordinador de investigación en el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, señaló que los sectores que más se han visto afectados son las industrias de la transformación, de la construcción, así como el sector de servicios y comercio. En el desglose por actividad económica, Coahuila perdió 3.259 empleos en el sector manufacturero, 1.141 en servicios para empresas, personas y el hogar, 1.120 en la construcción, 256 en servicios sociales y comunales, 251 en industrias extractivas, 102 en transportes y telecomunicaciones, 44 en comercios y, no obstante, alcanzó a generarse un total de 567 plazas en el sector agropecuario y 61 en la industria eléctrica y de suministro de agua. Gracias. 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 Gracias.